Continuamos en la segunda de acontecer y como lo decíamos, lo prometido no es deuda porque estamos con los campeones de moto en duro que me están acompañando aquí. Estoy hablando de Javier Gili. ¿Cómo te va Javier? Buenas noches. Hola Guille, gracias. Y también, Wenceslao. Wenceslao, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches Guillermo, un placer estar acá y aceptar la invitación de ustedes. Ha sido muy bueno, así que muchas gracias. Ustedes ven ahí que los muchachos están al lado con el trofeo, no entra en la pantalla el trofeo de lo que han ganado estos campeonatos. Importante hablar de moto en duro porque nosotros veníamos comentando de este deporte. Ustedes están acostumbrados a que yo esté en la parte deportiva de la segunda de acontecer. Cuando falta algún golpe, acá estoy. Pero bueno, y veníamos hablando del campeonato, de lo que estaban consiguiendo los chicos. Bueno, pero ahora tenemos que hablar de resultados porque han salido campeones. Pero Javier, contame un poco la actividad, de qué se trata esto de moto en duro para el que está al otro lado y dice, bueno, de qué se trata esta actividad, ¿no? Bueno, te comento lo que son los campeonatos. En la provincia de Córdoba hay dos campeonatos grandes de en duro que están avalados, digamos, por la Federación Cordobesa de Enduro. Uno se corre en el Valle de Punilla, cerca de Córdoba, de Carlos Paz, que es el campeonato provincial. Y el otro, que es el campeonato que corremos nosotros, es el Cepro, que se corre en el Valle de Calamuchita, que va más o menos entre Santa Rosa de Calamuchita y Alpa Corral. Unas 6 o 7 pistas por año, son 6 fechas. Y bueno, y las categorías, como en todos los eventos motociclísticos, tienen que ver con 3 cosas que se combinan, que son el tipo de moto, la edad y la experiencia del piloto. Más o menos unas 10 o 12 categorías hay de motos en el campeonato este del Cepro que corremos nosotros. Y hay unas 4 o 5 categorías de cuadriciclos. Así que esa es la estructura, digamos, que tiene el campeonato. Wenceslao, ¿cuánto tiempo hace que ya están con esta actividad? Contando un poco también a la gente que te está mirando, las personas que también participan aquí en la ciudad de Marjuales, aparte de ustedes dos, ¿no? Sí, mira, más o menos en la competencia hará 3 años, más o menos, que estamos en actividad. Estos últimos, bueno, el último año de pandemia no lo contamos, pero hace poquito que empezamos la competencia. Andar en moto, por ahí andamos hace bastante. Y de acá de Marjuales hay un grupo grande, aunque no parezca. Pilotos seremos unos casi 10 y que vamos regularmente a las carreras unos 5. Desde niños, que son nuestros hijos, de Javier y mío, que corren la categoría sub-16 y el hijo de Alejandro Giovannini, que también corren en la misma categoría. Y después, para arriba, un montón de gente. Así que, más o menos, en actividad hoy en día, podría decirte que son 10 pilotos. La actividad de la Endura, un poco agregando lo que dijo Javier, es distinto a lo que se corre en cross. Por ejemplo, ahí están viendo la imagen en pantalla. Cómo es que es a través de la piedra, es un sendero, una carrera que dura más de una hora, la carrera. Físicamente, tenés que estar muy bien y además, es bueno lo que aclarás, Juan Céslao, que hay una realidad de que es un sendero complicado. Piedras, a veces agua, de todo. Exactamente, exactamente. Y, digamos, en una carrera donde vas muy rápido, porque tenés que aguantar una hora. El domingo, cuando corrimos, a mí me tocó correr a las 2 y media, fue muy duro el tema del clima. Claro. Con casi 40 grados, arriba de la moto, que te da calor, y con toda la protección, el equipo, desde rodillera hasta las botas, después codera, la manga larga, el casco, es mucho. Es mucho y se siente en el físico. Juan Céslao, y también después la misma pregunta para Javier. Uno empieza a competir, no sé si la palabra está... No para salir campeón, porque sí que le gusta, a ver, le gusta la actividad, le gustan las motos, hace mucho tiempo, como vos decías, que está, que en competencia son 3 años. Bueno, pero ahora tienen la copa, ¿no? Y la primera pregunta, que después le voy a preguntar a Javier, ¿pensabas a ir campeón? No, la verdad que no. En la categoría que estoy yo, que es Master A, es más 38, yo tengo un 42, y son libre experiencia. Puede ir desde el que corrió toda su vida en moto, y ha corrido en categoría senior, que es la máxima, hasta como yo, que recién empieza, porque es por edad, y libre de cilindrada. Y la primer carrera, en realidad, no me fue muy bien, salí quinto, y había muy buenos pilotos, pero bueno, yo el campeonato lo gané gracias a la contancia, ¿no? Porque si tiene algo el enduro, es no aflojar los brazos, y creo que es una enseñanza de vida también, ¿no? A pesar de la dificultad de que uno, de las caídas, hay que volverse a levantar, nunca está perdido, y seguimos para adelante. Entonces, esto del enduro, aparte de tener esa lucha, hay una amistad entre todos los pilotos, porque uno pelea contra el reloj y contra la montaña, ¿no? Claro. Y el que está al lado tuyo es compañero, porque se larga, no se larga todo junto, se larga cada 10 segundos uno atrás de otro, y hay una ley que piloto alcanzado se deja pasar. Digamos, si a vos te alcanzó alguien, te haces a un lado y tenés que dejarlo para ti. Eso es a morir, es así. A morir, porque ya te sacó 10 segundos y viene más rápido que vos. Claro. Igual que si vos alcanzás a alguien, se hace a un lado y vos lo pasás. Muy bien, eso es buena explicación, porque no la sabía yo. Porque es un sendero, no es una pista muy ancha, es un sendero que cabe un cuatriciclo, entre medio de los árboles, entre medio de las piedras, no hay mucho que yo me voy por allá, en algunos sectores sí, pero en la mayoría es un senderito. Claro. Entre medio de los árboles. Javier, la misma pregunta que hago en ese lado, uno empieza ahí, ¿pensabas salir campeón? No, no, lejos. Vos estás en otra, explicamos, son dos campeones, pero están en diferente categoría, ¿no? Estoy en otra categoría, yo estoy en una categoría de motos de calle, de motos de sport, como la Honda Tornado, que están adaptadas para el enduro, pero que no son motos de carrera, mi categoría es enduro sport master, más de 40 años de motos de calle. Yo tengo 51, estoy bastante pasado con los 40 años, pero... Pero salió campeón. Sí, no, el tema de salir campeón ni se me cruzaba, yo la primera carrera no pude ir, de las seis no pude ir, así que pensaba ni participar en el campeonato, después Wense empezó a, digamos, a tener más constancia en el campeonato, yo lo empecé a acompañar, se me fueron dando algunos resultados y me empecé a entusiasmar y seguí, digamos. Así que... Pero salir campeón no. Y el tema es que a mí se me dio realmente en la última fecha se me dio el campeonato, porque yo estaba a 10 puntos del que venía primero en el campeonato, bastante difícil de alcanzar, porque el otro, el chico este, es muy regular, venía muy bien, era muy difícil que él saliera muy atrás en la carrera. Y bueno, tuvo problemas, yo un poco tuve suerte, yo hice lo mío, y bueno, yo salí primero en la carrera y eso me facilitó, sumar los puntos que necesitaba para llegar al campeonato. ¿Qué falta, cualquiera de los dos, Javier o Gonzalo, qué falta para que Marco Juárez tenga una pista? O sea, ¿qué es lo que hace falta? ¿Tiene que ver el ente municipal? ¿Lo puede organizar ustedes? ¿Tiene que haber una comisión? Porque ustedes, decimos, ¿cuál es el lugar más cerca que viajan a competir? 350 kilómetros. 300 kilómetros. También me imagino que para hacer una pista debe haber algunas condiciones que tiene que tener la pista. El tema nuestro de acá, bueno, por la topografía que tiene Marco Juárez y la región, evidentemente estamos en desventaja, porque nosotros vamos a correr a la piedra, vamos a correr a la sierra, entonces estamos en desventaja. Acá no hay sierra. No, no hay piedra, hay tierra. No hay, claro, sí hay tierra. Pero, de todas formas, bueno, anduvimos bien y salimos campeones sin entrenar en la piedra. Exacto, sí, sí. Está bueno. Pero lo que vos me preguntás, me da el pie como para charlar este tema que a nosotros nos preocupa desde hace mucho, que es el lugar... ¿Para entrenar? Para entrenar. Bueno, obviamente nosotros tenemos la filosofía y la idea de intentar, digamos, convivir con el resto de la gente que hace deporte, con los ciclistas, con los que corren, con los que caminan. Muchas veces a la gente no le gusta el ruido de las motos. Nosotros entrenamos dentro, yo creo que entrenamos poco arriba de las motos. Entrenamos los sábados, dos horas los sábados. Y por ahí a veces hay algunos inconvenientes en cuanto a la gente, digamos, que no está de acuerdo y no le gusta tanto. Nosotros lo que proponemos es la convivencia, tratemos de convivir. Hemos diseñado unos circuitos que están en un lugar acá en la parte norte de la ciudad. Lo hemos limpiado, hemos trabajado en el circuito. Y lo usan las bicicletas, que con la gente las bicicletas nos llevamos bastante bien. Y bueno, vos me preguntás, ¿qué nos hace falta para lograr un lugar oficial? No lo sé. Si por lo pronto no tenés, Javi, no tenés las piedras, no tenés lo que tienen las montañas, no tenés lo que tiene Alta Corral. Hay escombra y pedazos de pavimento. Claro, ya es medio difícil. No, no importa eso. Porque nosotros nos rebuscamos con lo que hay, digamos, nos vamos manejando. El tema es tratar de que no nos corran de los lugares donde nosotros vamos. Bueno, eso es bueno. Tratamos de convivir, tratamos de no alterar tanto lo que vamos, tratamos de hacer lo mejor posible. Como decía el Wense hace un rato, tenemos un semillero de chicos que vienen en una actividad que es muy noble. Es una actividad noble porque estos resultados son el ejemplo, digamos, del esfuerzo que uno hace. Y inculcarle a los chicos esfuerzo hoy es fundamental. Yo creo que eso es un trofeo enorme que nosotros nos traemos. Y estaría bueno, digamos, tener la posibilidad de que a partir de, digamos, de la posibilidad que nos das vos, de estar acá en los medios y de que, bueno, de que hay resultados, de que las cosas nosotros las hacemos muy seriamente. Esto implica no solo dinero, sino mucho tiempo, el acompañamiento de la familia. Sacrificio. La próxima pregunta iba adecuada a Wense, Wense te digo ya, ¿agradecimientos para quién? Porque vos tenés una bandera ahí, pero me imagino que la familia, che, me voy el fin de semana a correr, así, bueno, agarrá, traete el bolso porque no entras a la vuelta. ¿El agradecimiento para quién? No, principalmente a Dios, yo creo, porque gracias a Él nos da la posibilidad de poder conseguir las cosas y el apoyo. Y después a la familia, ¿no? El gran apoyo, el gran pilar que nos banca, por ahí con Javier cuando vamos, charlamos mucho de esto, del apoyo de Nuestra Señora y de los chicos, a veces se prenden, a veces no, pero que nos abran y nos den la posibilidad de irnos un fin de semana, después volvemos muertos, así que se dan cuenta que vamos a las carreras, ¿no? Pero el apoyo incondicional, ¿no? Aparte del económico, yo justo, gracias a Dios, que hice varios podios, segundo, siempre segundo, a amigos que trabajan con gente en todo esto nuevo de la virtualidad, de las criptomonedas, todo eso nuevo, me dice, che, estamos con un proyecto nuevo con una gente de España, con criptomonedas, que hace, más que nada, para que no haya fraude en la criptomoneda. Es una plataforma que detecta cibermonedas que están fraudulentas y vos las podés denunciar y ellos te ayudan a detectarlas. Entonces, es como un apoyo para todas estas nuevas tecnologías. Y me dice, ¿tenés un lugarcito para poner un sticker en la moto? Porque esta gente está en España, tienen con el rally, después en Rusia, porque es mundial, esto es mundial, en Rusia tienen esos que hacen lucha libre, en los octavos, en octavos, no sé. Y me contactaron a mí por el tema de enduro. Así que ahí está, bueno, ahí lo ponemos. Acá ya estamos, mirá. Ahí está. Es Scandefi. Ahí está, perfecto. Ahí está, www.scandefi.net. Ahí está. Y para ellos es poco, ¿no? Porque en dólares uno se achisca todo, pero es una monedita que me dan que ayudan, ayuda para comprar repuestos, para las gos, para la inscripción, para los viajes. Pero realmente también hay que agradecer eso, ¿no? Los defaults, que no es fácil, se me dio, porque yo esto lo empecé como un hobby, como algo para pasar el rato, y después uno cuando se embala y empieza a entrenar, y empieza a ir al gimnasio, que andar en bici, que correr, uno lo hace más en serio, ¿no? Y eso es bueno, como decía Javier, de inculcarlo a los más jóvenes, ¿no? Que por ahí no tienen esa costumbre. Muchas gracias. Vamos a seguir con el tema, porque obviamente que hace rato que venimos hablando del enduro. Gracias por haber venido hasta acá. Wense también, Javier. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Déjame agradecer, Gui. Sí. Ah, claro, la deciste vos y vos no, sí. Déjame agradecer, porque si no... Que van a romper todo en tu casa. Ahí sí que no entran. Sí, sí. Me mata mi compañera, Flavia Vivenza, que me banca, no solo los fines de semana, que se queda con los tres salvajes, Antonio, Emilio y Manuel, que son chiles. Que son chiles. Sí, mi gente. Ya que son eso. No solo eso, sino todo lo que implica el tiempo extra, que no es solo el fin de semana, así que gracias a ella y a los niños que me acompañan también. El gen de Alberto y el gen de Cacho está. Y los chicos y los muchachos del grupo, que somos varios del grupo, que no lo vamos a nombrar todos, pero que hay un grupo que es fundamental para los entrenamientos y eso, así que bueno, esperemos, una cosita más, esperemos que esto tenga alguna repercusión y podamos avanzar un poquito con la organización en la ciudad, digamos, de algún lugar que nos permitan oficialmente tener. Nosotros lo trabajamos, pero el tema es que tiene que haber algo, digamos, más oficial. Y un sponsor para mí, si hay algo. Sí, hay que buscar al primo Javier, un sponsor, vamos, porque si no estamos mal. Gracias, Javier. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias.